La banda legendaria de rock alternativo más influyente del Perú, Mar de Copas, presenta Nos Volvemos a Encontrar, un concierto de reencuentro con su público en un imponente escenario presencial, el anfiteatro del Parque de la Exposición. Sé parte de este show desde las 7 de la noche este 10 de septiembre. Entradas a la venta en www.mardecopas.pe